No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos, bienvenidas a Crónicas del Proceso 2024. Un espacio de comunicación y diálogo abierto con la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expondrá las principales claves para entender de manera sencilla los temas más relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. En esta emisión hablaremos de los debates presidenciales. Acompáñanos. El próximo domingo 7 de abril, a las 20 horas, se realizará el primer debate entre las candidatas y el candidato que aspiran a la presidencia de la República y se realizará por primera vez en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. Infórmate, reflexiona y vota libremente. ¿Qué son los debates electorales? Son formas de comunicación política que tienen por objeto dar a conocer propuestas, contrastar ideas y destacar la personalidad de quienes participan como candidatas y candidatos en una elección. Son también un ejercicio democrático que procuran o tienen que respetar el principio de equidad y trato igualitario. De acuerdo con el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 304, los debates organizados por el Instituto son actos públicos que únicamente se pueden llevar a cabo en el periodo de campaña en los que participan las candidaturas de un mismo cargo a elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático bajo un formato previamente establecido y con observancia de los principios de equidad y trato igualitario, sin que esto afecte la flexibilización o la flexibilidad de los formatos. En este sentido, los debates tienen por objeto proporcionar a la ciudadanía información útil para el ejercicio informado del sufragio, a partir de su difusión y confrontación de ideas, programas, plataformas electorales. Asimismo, se asegura el más amplio ejercicio de las libertades de expresión garantizando condiciones de equidad en los formatos y el concurso de quienes participan en estos procesos. Los debates pueden tener un impacto significativo en el electorado, principalmente entre quienes están todavía indecisos respecto de su voto, pero también para confirmar tendencias o ampliar diferencias en las preferencias electorales. Por ello, son un acontecimiento importante en el desarrollo de las campañas que no te puedes perder. El primer debate televisivo de alcance internacional se realizó en Estados Unidos en el año 1960 entre los candidatos Richard Nixon y John F. Kennedy y marcó una diferencia sustantiva en la victoria de este último. Actualmente, la realización de debates electorales y presidenciales es una práctica común y es una buena práctica que contribuye a la deliberación política, a la transparencia y al derecho a la información del electorado y la ciudadanía. En México, se han televisado 10 debates presidenciales. El primer debate se realizó hace 30 años, en 1994, en un contexto histórico, político y legal muy distinto al actual. Posteriormente, se han realizado otros 9 debates en las elecciones del año 2000, 2006 y 2012, donde se realizaron dos debates y tres en la elección de 2018. Los debates presidenciales han seguido una evolución progresiva desde su mera posibilidad hasta su reconocimiento en la legislación electoral. En un primer momento, los debates se caracterizaron por dinámicas rígidas de participación a partir de pautas definidas principalmente por los partidos políticos y sus candidaturas ya seleccionadas como parte de sus estrategias de posicionamiento y campaña, convocados por la industria de la radio y televisión con el apoyo a la participación mínima de las autoridades electorales, una moderación muy limitada o pasiva y sin participación de la ciudadanía. El paso de los años ha permitido que las dinámicas se flexibilicen, que sea la autoridad electoral la que organice los debates obligatorios, que su moderación sea más dinámica y activa, que su transmisión sea íntegra, gratuita, a través de concesionarios públicos de radio y televisión y al menos una señal de las concesionarios comerciales y que la ciudadanía pueda tener una mayor participación a partir de la formulación de preguntas. ¿Cómo, cuándo y dónde se realizará el próximo debate? La finalidad principal de los debates en las democracias es que sean formas de comunicación efectivas. De ahí la importancia que la autoridad electoral defina las reglas, los formatos y las personas que moderarán estos procesos, escuchando a los representantes de los partidos políticos, de las propias candidaturas, salvaguardando la equidad y la igualdad de trato, pero pensando fundamentalmente en los derechos de la ciudadanía. La importancia de concebir los debates menos como espectáculos televisivos y más como espacios deliberativos y de análisis crítico por parte de la ciudadanía es una razón importante para ver y seguir estos ejercicios. Debates organizados por las autoridades electorales, por un lado, y además hay otro tipo de debates, debates organizados por medios de comunicación. Entre los primeros, los organizados por las autoridades electorales, hay debates obligatorios y hay otros que son convenidos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece reglas generales para los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá a través de los consejos locales y distritales la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales, las candidaturas que estén participando. El Consejo General define también las reglas, fechas y sedes respetando el principio de equidad entre las candidaturas. Los debates obligatorios serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público. Las concesionarias de uso comercial deben transmitir dichos debates en por lo menos una de sus señales radio difundidas cuando tengan una cobertura de 50% más del territorio nacional. Las señales de radio y televisión que el Instituto genere podrán ser utilizadas en vivo y en forma gratuita por los demás concesionarios de radio y televisión, así como otros concesionarios de telecomunicaciones. En los términos que disponen las leyes de las entidades federativas, también los OPLES o los organismos públicos locales organizarán y promoverán los debates entre las candidaturas de sus respectivos ámbitos de facultades. Los medios de comunicación nacional y local pueden organizar también libremente debates entre candidaturas siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos según la ley. Se comunique al Instituto Nacional Electoral o a los institutos locales la realización del debate. Participen por lo menos dos de las candidaturas de la misma elección, lo que implica necesariamente que se pruebe o es obligatorio que se convoque fehacientemente a todos los candidatos y candidatas. Se establecerán condiciones de equidad en el formato y se transmitirán de manera gratuita e íntegra los contenidos. Además, y esto es importante, la realización o difusión de debates en radio y televisión no se considerará, salvo prueba en contrario, como una contratación ilegal de tiempos o como propaganda encubierta. Vamos a hacer una pausa. Continuamos. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Estamos de vuelta en Crónicas del Proceso 2024. Como parte del proceso electoral y la organización de los debates presidenciales, el Instituto Nacional Electoral ha adoptado una serie de acuerdos, algunos de los cuales han sido impugnados y confirmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, se integró la Comisión Temporal de Debates y una mesa de representantes integrada por las representaciones de las candidaturas. Se aprobaron las reglas básicas para los debates y los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores. Y se estableció que se realizarían tres debates y que la ciudad sede sería la Ciudad de México. Asimismo, se aprobaron los formatos específicos de cada debate y entre las reglas básicas, se consideró que los debates presidenciales debían ser ejercicios que promueven el libre intercambio de ideas con formatos flexibles e innovadores e incluyen temas que reflejen el interés de las y los mexicanos en sus respectivas regiones. El primer debate, que se realizará el próximo domingo, tendrá por temática la sociedad que queremos. Se realizará por primera vez en la sede central del propio Instituto Nacional Electoral y tendrá como moderadores a Denise Merkel y a Manuel López San Martín. El objetivo de este primer debate es privilegiar la participación ciudadana a través de las redes sociales e incluir la regionalización de las preguntas a la vez que se promueve el conocimiento de las candidaturas, sus propuestas y planes de gobierno. Para ello, se estableció un micrositio para recibir preguntas de la ciudadanía. Más de 24.000 fueron recibidas y de las cuales se seleccionaron alrededor de 108 por Cigna Lab del ITESO, institución encargada de la revisión de estos cuestionamientos, para efecto de elegir 30 preguntas que serán planteadas a las candidatas y al candidato. El primer debate se dividirá en tres segmentos temáticos. El primero será la educación y la salud. El segundo, sobre transparencia y combate a la corrupción. Y el tercero, acerca de la no discriminación, grupos vulnerables y la violencia contra las mujeres. Cada uno de estos segmentos tendrá dos bloques. En el primero, se aplicará una pregunta obtenida a través de las redes sociales y las candidaturas tendrán un minuto para responder. Posteriormente, se otorgarán cinco minutos a cada una de las candidatas y al candidato para debatir las respuestas de sus oponentes y también se destinará un periodo para la moderación del debate. Mientras que en el segundo bloque se realizarán tres preguntas más. Cada una habría sido obtenida en las diferentes zonas del país, norte, centro y sur. Finalmente, se otorgará un minuto a las candidatas y al candidato para dar un mensaje final. El segundo debate se realizará el 28 de abril en los estudios Churbusco de esta ciudad. Y tendrá por objetivo promover un ejercicio de contraste de ideas entre las candidaturas, difundir sus propuestas, privilegiar la participación ciudadana directa e incluir la regionalización de las preguntas. Se ha propuesto, al momento, por la Comisión de Debates, a los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. Y en su desarrollo se pretende la inclusión de preguntas videograbadas provenientes de las 32 entidades federativas y de las ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles y Dallas, que tienen la mayor credencialización de connacionales en el exterior, para hacer un cuestionamiento de aproximadamente 120 preguntas. El tercer debate se llevará a cabo el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y procurará privilegiar la interacción entre las candidaturas, además de mostrar a las personas electoras la capacidad de respuesta y templanza al momento de ser cuestionados directamente por otras candidaturas. Todo está listo para el primer debate el próximo domingo 7 de abril, que podrás ver a través del canal oficial del INE en la plataforma de YouTube y en diferentes canales y sitios web. Recuerda que las elecciones son tuyas, es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. En este programa, Crónicas del Proceso 2024, estaremos dando seguimiento a estos y otros temas de interés y procuraremos señalar aquellas claves necesarias para la mejor comprensión de este proceso electoral, el más grande de la historia de nuestro país. Les recuerdo que cada semana abordaremos un tema distinto hasta antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Recuerda, la elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima.